¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Por acá mi esposito poniendo los platos Ustedes saben, si me siguen de tiempo, saben que tenemos esa regla Él pone los platos que están limpios y yo pongo los sucios Pero ahorita me ayudó a ponerlos sucios y a ponerlos limpios ¡Bravo! Pues yo siento que, ¿saben? Los hombres pues también a veces te tienen que ayudar Y esto no es por ser feminista ni nada por el estilo Pero siento que pues uno a veces necesita como que esa ayuda, ¿saben? Y bueno, él siempre me ayuda con eso y siempre lo hemos tenido así Si ustedes me siguen de tiempo, saben que en Orlando Él siempre ponía los platos también los limpios y ya yo ponía los sucios Ya desayunamos, hoy viene la familia Llevamos varias semanas sin verlo, así que viene la tía Mari, la abuela No sé si vendrá la otra tía de Peter Pero pues vienen para acá, así que estamos un poquito recogiendo Más que todo mi esposo que tiene cosas tiradas por todos lados No sé si sus esposos eran así Pero el mío es así Este llega y pone cosas por todos lados Por todos lados los pone Entonces nada, lo va a poner ahorita en su cuarto, en su chichero Obviamente él no ha tenido tiempo, ha estado trabajando en esto de la casa De casa de las ratas Ya no lo voy a llamar así, chicos Porque esa casa se está poniendo, pero nené Que nosotros lo vamos a llevar, vamos a compartir aquí con la familia Lo bueno es que ya se está oscureciendo tarde Y pues vamos a ir para allá, aunque sea tarde Ojalá no salga de noche porque me gusta más como cuando hay luz Tenemos que ir a hacer eso porque como yo no tengo carro O bueno, él está usando mi carro Entonces necesito ir con él Los perritos ya no tienen comida Lo que hice hoy fue de que herví pollito Se lo desmenucé con arrocito y vegetales Que esos tengo Entonces eso fue lo que hice Comen en la noche y ya mañana no van a tener Entonces necesito tener comida para hacerle Entonces tenemos que aprovechar Porque podemos ir el lunes también Pero el problema es que aquí en Estados Unidos Pues no se puede hacer mucho como esa gracia de Oh, déjame te llevo, te busco y así y así En Venezuela, de donde soy yo Todo es demasiado cerca Puedo dejarte, después te voy y te busco en 5 minutos Aquí no Entonces aquí sería ir 30 minutos para allá Hacer esto, ta, ta, ta Manejar 30 minutos para acá Después otros 30 minutos Y la gasolina no da para el bollo ahorita Porque la gasolina está cara Y bueno, aquí se paga peaje Lo bueno es que para allá no se paga peaje Entonces pues imagínense Es diferente la cosa Así que mañana él también va a ir Pero como van a estar trabajando y todo eso Entonces, como les digo ¿Qué voy a hacer yo? Y nada, estoy emocionada Quiero mostrarles Él obviamente me ha mostrado fotos, videos Pero nada como verlo en persona Y nada como llevarlos a ustedes en persona A verlo, obvio Entonces eso es lo que va a pasar el día de hoy Vamos a esperar a que vengan las familias Vamos a compartir Y pues luego vamos a ir a hacer nuestras diligencias Lo que pasa hoy es domingo Y normalmente aquí en esta zona Todas estas zonas rurales Las tiendas cierran más temprano de lo normal O a veces los domingos no abren y así Tenemos que ver Tenemos que ver a qué hora cierra el BJ Porque normalmente las familias Se van tarde, ¿me entiendes? Especialmente ahorita que se oscurece a las 8 Entonces se pueden ir como más tarde Entonces hay que ver Hay que ver todo eso Pero bueno Vamos a ver qué pasa Voy a tomar mi medicamento Las últimas pastillas de este medicamento Y ya pues me toca regresarme a mi otro medicamento Así que bueno Qué cómico Queda tres completicos Que son los tres que me tomo Pero nada chicos Vamos a terminar de recoger Peter tiene que recoger estas cositas que él tiene Que él dice que lo va a poner en su oficina No hay que en realidad hacer más nada en la casa Voy a hacer la cama Todavía no lo hemos hecho Y voy a publicarles Bueno, no voy a dejar el vlog listo Para publicárselo más tarde Porque ayer lo edité Pero no lo publiqué Entonces hoy se lo voy a publicar Así que eso vamos a hacer Y cafecito aquí Me quedo un poquito fuerte Necesito echarle como un poquito de agua No me gusta el café tan fuerte Y me lo estoy tomando caliente Tampoco soy fan de tomármelo caliente Porque No sé, me gusta frío Pero es que no me gustó el creamer Que yo compré Y quise comprarme ese Porque es más saludable Que los de Delay O de las otras marcas Entonces por eso me quise comprar ese Mucha gente ama el de Giovanni Yo me lo compré Ustedes se acuerdan Y para mí personalmente Ese creamer es horrible A menos que me compre el de vainilla Para probar como es el de vainilla Pero ustedes saben que Yo no soy amante de la vainilla Entonces Tengo que ver Y bueno Aquí saluden a mi amiga La caráter Y este Lo he tenido desde días Ahí no se me ha quitado Y ese que me he puesto Los parchecitos Y nada que se me quita Pero bueno chicos Esme Voy a arreglar la cama Que me tiene feliz Que por fin Sábanas blancas Y nada Cambiarme Y prepararme Para pues recibir las visitas Feliz día Pásala bonita el día de hoy Y bueno Nada Pasar nuestro día Aquí están todas las familias Andamos comiendo Feliz día 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 Ya todos Se están yendo Ahorita Son las cinco y media Y nosotros ya Pues vamos a ir Allá va baby No traje ni wallet Ya nos vamos A mostrarle la casa El gaño Mostrarle la casa Vamos a BJ's Y Peter tiene que recoger Unas órdenes ahí Espero que esté abierto Porque como es domingo Entonces quien sabe Pero la pasamos bien BJ's es todo pero no No BJ's Hasta las nueve Perdón Hasta las ocho La pasamos bien La torta que le compramos A la tía Mari Estaba súper linda Y estaba rica Y pues nada Aprovechamos que su cumpleaños Fue creo que la semana pasada Y aprovechamos a No, fue como Hace tres días Ah, no Ah sí Fue como hace tres días Entonces aprovechamos A cantarle cumpleaños Pero bueno Vamos a ir a hacer nuestras Diligencia Lo bueno Lo bueno es que Como ahorita se Se hace Ay Yo tenía que publicarles Mi video Ay, ay, ay Tengo que publicarles Mi video chicos Bueno Tocará mañana entonces Bueno vamos a hacer Nuestras diligencias Saben que no tengo carro Entonces aprovechando Porque él ya pues Mañana vuelve a ir para allá Y bueno ya se sabe Pero ya está emocionada De ver la casa Porque no la he visto Para nada Solamente en la foto Que es lo que él pues me muestra Llegamos aquí A la casa chicos Y bueno Déjenme mostrarles Todo esto hay que sacar Ah mira Llegó el filtro baby Ah no El filtro no Ese es como la tapa Para el filtro Bueno vamos a ver Como les digo No he visto Y a ver si huele feo Déjenme mostrarles Esto estaba así ¿Verdad? La sala Entonces tú abres aquí Está la sala Miren Tumbaron la pared Que estaba aquí ¿Verdad? La pared Que yo les dije Esa que era de ladrillo La tumbaron Sacaron todo lo de la cocina Y va a ser así Como se lo mostramos Aquí va a ir la isla Hicieron la cocina Un poquito más grande Porque la pared Estaba aquí Entonces ahora Lo hicieron un poquito más grande Entonces va a ser un poquito más grande Entonces aquí va a ir la isla Para acá ¿Verdad? Ahí va a ir la cocinita Un gabinete Gabinete Ahí está la ventana Ya se acuerdan del zinc Y aquí va la nevera Y aquí está esto Y miren aquí ¿Se acuerdan que? ¿Se acuerdan que? ¿Se acuerdan que? ¿Se acuerdan que? Ah esto era todo ladrillo Y miren aquí ¿Se acuerdan que? Este yo les dije que Se iba a cerrar para un cuarto Y ya se cerró Déjenme mostrarles Aquí de este lado Y ya miren Están trabajando en la pared Porque recuérdense Que tiene una textura Bueno pueden ponerlo ahí O lo pueden poner aquí baby No baby Pero hay personas Que lo quieren más tight No, no ¿Quién diseña casas aquí? Él dice que pueden poner La TV aquí si quieren Pero yo personalmente Yo no lo pondría ahí Porque cuando entonces Entra gente Y tú estás viendo TV No Yo lo pondría aquí Y a mí como no me importa Como que la sala Sea madre espaciote No, pero bueno Este está cerrado Miren entonces Va a ser así ¿Verdad? Entonces aquí ya La puerta El closet que estaba aquí Ya no huele tan feo baby Y ya miren Miren cómo está Todo lisito ¿Se acuerdan que la pared Está... Claro, esta pared es nueva Pero todo ya está El baño no han trabajado todavía mucho Porque ha estado trabajando en otras cosas Y miren La pared Ya está lisita Lisita Y luego se le pone textura Miren Qué cool Y este todavía nada ¿Verdad? Guau Aquí también está Ya casi miren Hasta el techo Ay mira baby Allá cae agua Va a tener un nuevo roof Guau La pared es lenta Mira Lenta Entonces una puerta nueva aquí Pobrecito ¿Verdad? 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 El hueco Y ahí no han trabajado ¿Verdad baby? No, eso es lo mismo Eso es donde yo trajo las cosas Y bueno El baño todavía no han Progresado Porque No, hay un poco Vite necesita decirle a su amigo Para mover algunas cositas Empezó en las paredes Y eso está empezando En las paredes Y bueno Aquí va a ser Un pequeño baño también Buena 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 Guau Qué buena Me gusta Super buena Entonces la casa va a tener Cuatro cuartos Y dos baños Así que bueno Así el update De la casa Me gusta este cuarto Le digo a Peter Tiene un buen tamaño Todo está súper chévere Y ahí pues todavía no han trabajado Ahí es donde Peter guarda todas las cosas Pero nada Se ve súper chévere Súper súper nice No puedo esperar para lo de la cocina Y bueno Cuando cambien las ventanas Y todo eso Se va a ver súper súper chévere Mañana pues van a seguir trabajando Va a seguir trabajando Peter También Todo súper cool Que me gusta O sea Me gusta cómo está quedando todo Va a ser un cute little house Y el porche grandísimo Todo el backyard que tienen O que van a tener Cualquier persona que lo vaya a rentar Está súper nice Y bueno Las puertas se van a cambiar La cocina va a ser increíble Ya la cocina va a ser O sea La cocina va a ser chiquita Pero se va a ver súper cute Ya ustedes lo van a ver Cuando pues obviamente Este Todo Normalmente la gente Cuando hace cocinas Justo que fuimos a ver Unas casas Usan granito Y el granito es Cheap ¿Verdad baby? El granito es Lo más económico Que tú puedes poner Claro Hay más económico que eso Pero No Aquí Cuarzo Que es un poquito más costoso Pero hace que se vea bonito Porque para el granito No hay colores Tan claros Entonces Así no Y vimos un color Que ¿Cómo fue que se Que es ¿Qué dijo baby? De Wow Bueno aquí tenemos un debate Porque este no lo quiere poner Tan clarito Porque para la renta Pero si tú pones una pintura buena No importa Eso es lo que él no entiende Y aparte no es eso Sino que cuando tú tienes Una casa tan chiquita Trata de no poner colores Tan oscuros Porque obviamente Haces que la casa Sea más oscuro Y también Ay el baño Y el baño No me lo ha mostrado baby Y los gabinetes Todo lo de la cocina No va a ser blanco Va a ser el color Se parece un poquito Al de nuestro baño Entonces Saben O sea Estamos ahí debatiendo Porque él Lo quiere De cierto color Y Y como le digo Si pones buena pintura No importa Que color sea ¿Me entiendes? Y miren Este es el vanity Para el baño El que fuimos a buscar Miren Y miren que es gris ¿Ven? Entonces imagínense Hay que poner colores Que combine Pero Señor esposo Ya saben ustedes Todo lo que yo tengo Que lidiar con él Real Este es el que va En el otro baño Y el otro es un poquito Más chiquito Porque este es de dos sink Tiene dos lavamanos Y así Ah Déjame ponerlo aquí Que yo lo quiero poner aquí Aquí ya están Los pisos Aquí está el tile Y miren El piso va a ser así Lo voy a mostrar Normalmente los pisos Se ponen así Se parece un poquito Al de nosotros Lo que pasa Al de nosotros Un poquito más claro Claro Nosotros tenemos Muchas ventanas Y aquí casi no hay ventanas Y este fue el que le dijimos Bueno Ustedes fueron con nosotros A Está sucio Pero va a ser así Este es para el baño Y yo le dije a Peter Que a mí me gusta así Grande Porque primero Gastas menos plata Y segundo Está bonito Es moderno Y quería algo como Pues algo diferente Saben No siempre es lo mismo Entonces bueno Ahí está Ya para el baño Y para el piso Así va la cosa Pero sí Ya después iríamos A escoger el color Porque el color ese Que pusimos en Orlando Eso no va aquí baby Porque ese es muy beige No ese es más ivory Ese es muy ivory Imagínate que los gabinetes Va a ser Es como el color De nuestro baño ¿Sí verdad baby? Sí es como un ¿Cómo les explico? Que es como grisáceo Verdoso Entonces no va a combinar Pero bueno Tranquilos ustedes Que yo los convenzo Pero un color tan oscuro No porque la casita Es chiquita Miren aquí están Todas las puertas Porque las puertas Tienen que cambiarse Todas nuevas Ah baby ¿Dónde está la...? Porque las lámparas Del baño Y todo eso Ya las tenemos ¿Dónde está baby? Del lado De la lámpara del baño Oh, están en una caja No puedes ver Lo que parece Pero si vino quebrado baby No, lo cheque Ah, ok Pero sí, bien Todo va a ser negro También O sea, todos los detalles De las puertas Ya todo es negro Va a ser así como nosotros Negros O sea, todo esto negro Las lámparas del baño Va a ser negro Aquí baby Vamos a poner uno Como los que tenemos En el closet Aquí Ahí también podemos poner Así como en el closet Aquí pues no sé Una lamparita linda Quien sabe Y aquí pues va un ventilador En cada cuarto va un ventilador Con su luz Y ya Pero nada Se ve súper cool Cool, cool, cool Y bueno Quise mostrarles el upgrade Chicos Porque obviamente No he venido Porque ¿Qué voy a hacer Míos Gaines? No hay aire Hay aire baby Si no hay aire Imagínense El calor Pero sí Super cute Super nice Vamos chicos Vamos a BJ's A estos lugares Y miren Peter Tuvo que poner Algo ahí arriba Del techo Porque el techo Pues está malo Y pues si llueve Y eso Ahí está Miren No sé si lo pueden ver ¿Ven eso? Porque ya Vienen a poner El techo Pero al Finales de mayo Vienen a poner el techo Y bueno A mí me gustaría La casa Blanco Con negro Que es lo que se está utilizando Y bueno El techo sería Nice Si fuera como el de nosotros Negro Pero el muchacho Le estaba diciendo a Peter Que lo pusiera De este color Que es como medio grisáceo Negro Tiene como dos tonalidades Como el de Orlando ¿Verdad baby? Yo le digo que A mí me parece que sí combina O el muchacho dice Que mejor ese Porque dura más Por el sol Y todo eso Cuando es muy negro Se va anotando Dice él Pero este otro color No Entonces bueno Vamos a ver Mi inspiración es Pinterest Yo siempre busco Todo en Pinterest Entonces Porque al principio Yo no quería que Se pintara la casa Blanco y negro Yo lo quería otro color Pero Bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Pero bueno Vamos a ir a hacer Estas otras diligencias No creo que volvamos ¿Verdad baby? Y ya buscaron Estas órdenes Llegamos aquí a Love Voy a ver la mata Chicos Yo ya quiero hacer el jardín Porque como que Ya estamos en la temporada Para hacerlo Entonces quiero ver No jardín Pero al frente de la casa Yo creo que les comenté Si me siguen de tiempo Saben que les había comentado Que yo quiero Ponerlo bonito Al frente De la casa Y bueno BJ está al lado Así que viene buenísimo Porque buscamos la orden aquí Y a la misma vez Vamos para BJ Miren Estas son hierbas Por razón huele tan rico Ay Me voy a mojar aquí Señores Déjenme ver por dónde me voy Porque Tienen esto prendido Y pues Me voy a mojar Oh my god Ok déjenme Caminar por acá Miren aquí Yo quiero poner Por las ventanas Unas florecitas Que sean como Blancas Algo lindo Por donde están las ventanas Pero no me gustaría Comprar tan chiquitico Sino algo más así Yo no sé por qué Tienen esto prendido A esta hora Wow Estas son bellas también Pero tiene que ser algo Que resista el sol Y todo eso Miren 5 por 5 dólares Wow Es que no puedo caminar bien Porque estas tienen Eso prendido Déjenme entrar Estas dicen que necesitan Shade Pero no Yo quiero de sol Para ponerlo ahí Pero bueno Eso es lo que quiero hacer ¿Cuándo? Todavía no lo sé Ay miren estas Miren esta Qué lindas Pero Quiero que sean Como flores así Blancas Nada más Y que sea Bueno Para los perritos Saben Y así Tienen aquí Rosas Pero estos son Otro tipo de rosas Estas no son Las mismas rosas Que uno compra En las tiendas Saben Porque si ven Son diferentes Y las rosas Son flores Que casi ni tienes Que cuidar Ni nada Pero si Ven Son diferentes Son como las rosas Regulares Que uno compra En las tiendas Esta más o menos No Bueno esta más o menos Si se parece Es que De muchos tipos Y bueno Estas si necesitan Full sun Y no tienes que Prestarle tanta atención Miren aquí están Ven Uff Pero tienen Uy Eso es lo único Que no me gustan Las rosas Pero estas Lo bueno de estas Es que no tienen Mucho que cuidarlas Y Para los perritos Está bien Pero no me gusta Que tienen Pullas Porque entonces Luego para Podarlas Y eso Miren Que lindas Estas Si no me equivoco Nosotros le decimos Cayena Esta Y yo me acuerdo Que cuando chiquita Le quitábamos esto Y había como una puntica Y era demasiado cool Siempre Como que Siempre que encontrábamos Uno hacerlo Creo que era Aquí la puntica No me acuerdo Wow Estoy caminando Mientras Peter Está buscando Lo que él está buscando Pues lo que pidió Ay miren estas A ver Miren que lindas estas Es que todavía No sé Que tipo de flores quiero Pero Déjenme ver Las que quiero Porque yo quiero unas Para afuera Verdad Que casi tú no Tienes que prestar atención Por lo menos estas Seguramente cosas así Que sean verdes Y que tú las puedas Hacer redonditas Saben Como una bolita Eso es lo que yo quiero Pero ya con calma Cuando me decida Voy a venir a verla O ir a un vivero Vivero como tal Algo así grande Ah miren Por acá miren Estas son las que yo quiero Yo creo Yo creo que estas son Que se ponen así Redonditas Tiene pinta ¿Ven? Entonces uno las compra Chiquiticas Cuando van creciendo Peter les puede ir Dando la forma Y esta Ah miren Estas chiquiticas así Y están así Y miren Full sun Que eso es lo que Me importa Venme ver en cuanto está Nada cara Pero saben que Donde yo compré Mis plantas Esas de guava Y passion free Y eso Las venden mucho Mucho más baratas Chicos 10 dólares valen aquí Si tú vas para lugares así Son mucho más baratas Que en tiendas así Pero estas me gustan Para darle esa formita ¿Ven? Miren Esta ya está más o menos Grandecita Y tú vas y le das la formita Super cool Esta es Esta creo que es la que tiene Yami y mi suegro En su casa Wow Déjenme ver Aquellas florecitas blancas Ya luego les vuelvo Les vuelvo a mostrar Cómo es que yo quiero Que se vean Miren Estas por lo menos Están lindas Para poner ahí Tengo que saber el nombre Porque entonces Así yo lo puedo Googlear Googlear Y ver si Que está bueno Para los perritos Déjenme Lo voy a tomar Una foto Pero así Por lo menos Me gusta Que tenga como verde Y también como florecitas blancas Déjenme tomar La foto Esta está bella Y huele rico Love it Voy a ir a Villa Chicos Voy a ir sola Porque Peter Tuve una emergencia Entonces bueno Me dijo que viniera Porque como aquí Cierran a las 8 Y ya son las 7 Y 15 Pues va a pasar Y este BJ's Es nuevecito De paquete Todo nuevecito Todo, todo, todo Entonces bueno Vamos a ¿Dónde está la entrada? Vamos a buscar La comida para los perritos Aquí está la entrada Así Y a comprar Baby wipes Qué cómico Esta área donde nosotros Estamos Es una área De personas mayores Con dinero Y eso Y las personas Pueden manejar Golf car Por todos lados Y tienen hasta Estacionamiento Para carritos de golf Imagínense Ahí dice Golf car Parking only Pues está por dentro Igualito Que todos los BJ's Que los Sunclubs Que los Costco Pero bueno A lo que vamos Porque les digo que Esto cierra A las 8 de la noche Bueno ya nos vamos chicos Porque en realidad Vine a buscar solamente Estas dos cositas Y ya Porque arroz integral Tengo Vegetales tengo Todo tengo Para hacerles comida Ya mañana Llevamos a la casita Chicos Pues tarde Son las 9 y 13 Le acabo de dar comida A los perritos Y bueno Nos vamos a meter A bañar chicos A descansar Así que Nada Gracias por acompañarme Un día de hoy Gracias por el cariño Y como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que Eso me ayudaría muchísimo Y nada Ya luego Nuevamente Los llevaré nuevamente A darles otro Update De cómo va El progreso De la casa Así que Nada Esta se está viendo Súper bien Pero bueno Les mando un besote Cuídense Nos vemos En el vlog De mañana Bye